Hola desde Los Ángeles, California. Mi nombre es María y este es un video de que les voy a enseñar lo que acabo de comprar ahorita. Acabo de llegar de la calle. Está haciendo un calor tremendo. Y las tiendas ya están poniendo todo lo de verano en oferta. Esto lo encontré al 75% o con rebaja de la... solo pagué la cuarta parte del precio original de estas cosas. Mañana voy a ir a otra tienda, igual del mismo nombre, que se llama Ridey. A ver si encuentro más macetas y cojines para sofás de los que van afuera de la casa. Miren, este es un patito. Y esto es para medir cuando llueve, cuántas mililitros o pulgadas de agua cayó en cada tormenta. Siempre había tenido ganas de comprar uno de estos y la verdad que están un poco caros. Pero como les digo, el 75% de descuento, o sea, nomás pagar la cuarta parte si algo me costaba 20 dólares, la mitad de 20, 10, la mitad de 10, 5 y eso fue lo que pagué. Bueno, compré este patito. Se tiene que poner un lugar donde no haya árboles, no haya nada libre, donde caiga la lluvia libre. Compré estas lamparitas solares, aquí tiene el cargadorcito, y esto se pone así. Y miren, esto se clava en el suelo, en alguna maceta. No alumbran mucho, pero no importa. Las quiero para la entrada de la casa, que está muy oscuro el caminito. Y la luz que tengo, tengo dos luces, pero entre la luz de la cochera y la entrada de mi casa, hay un espacio donde no hay nada de luz. Y de estas compré dos, cuatro, cinco o seis, me parece. Y estas me salieron a un dólar con 25 centavos. Compré cuatro macetas, había de muchos colores, azules, pero no quiero estar metiendo muchos así colores que parezcan arcoiris. Y de estas compré cuatro, están bastante grandes. Miren, de ancho, porque me van a preguntar, ¿verdad? ¿Dónde están los centímetros? Oh, 29 de centímetro de ancho y de hondo. Oh, por cierto, vienen con estas cosas. Según son de las que se riegan solitas, que queda una reserva de agua, pero eso yo no se los dejo, eso yo se los quito. Y de hondo tienen 25 centímetros. Pero lo que más me encantó, déjenme quito el patito. Estas macetas están bastante grandes, bastante hondas. Y traje cuatro porque nada más había cuatro de este color, como un color tierra. De hondo tienen casi 24 centímetros. De ancho tienen lo mismo 24 y de largo las estoy midiendo por dentro, para que nos demos una idea. 60 centímetros. Se pueden dar cuenta lo grande que son. Bien emocionada por... A estas de estas quiero ir mañana a ver si puedo comprar más. Porque tienen un hondo bastante grande. Ya le calculé que aquí, fácil, fácil, en el verano, quedan perfectamente unas cuatro matas de chile. Perfectas. Y sí, especialmente si son de esas plantas de chile que yo sé que no crecen mucho. No todas las variedades crecen tan grandes. De estas compré cuatro. Ninguna tiene hoyitos. Yo le voy a hacer hoyitos. Y como ustedes saben, yo vivo donde mi jardín es muy grande, pero hay muchos árboles. Y tengo que ir moviendo mis plantas a medida que se mueve el sol. Donde ahorita en verano da sombra, en el invierno va a dar sol. Y por eso es que prefiero tener plantas en macetas. Solo encontré estas dos. Son semillas para mariposas, para polinizadores. Pueden ver, colibrís, mariposas, abejas. Y solo había dos puntitos de esto. No todo esto es semilla. Ok, esto es un puñito de semillas y lo demás es vermiculita. Y de estas compré dos. Las semillas nunca están por demás. Así que... Y emocionada que compré esto, tuve que ir a comprar estiércol de pollo y estiércol de vaca. Y un puño de tierra para macetas porque voy a necesitar tierra a macetas. Ya que tengo poca composta y tengo poca tierra de jardín. Y pienso hacer una mezcla así de esas. Yo ya les he hecho videos de cómo mezclo la tierra para ponerla en macetas. Entonces, no necesito aburrirlas con eso. Bueno, esas son todas mis compras rapiditas que acabo de hacer. Y la semana que viene voy a... Mi hermana y yo vamos a ir a visitar diferentes viveros porque ella anda buscando unas plantas específicas. Y yo me ofrecí de voluntaria para asesorarla cuáles son las mejores plantas que ella puede comprar. Porque ella no sabe mucho de plantas. Ella tiene un jardinero y el jardinero es el que le planta y le replanta. Ella nada más necesita ir, comprar y traer sus plantas. No. Ese no es mi estilo. Yo nunca le podría dar el mando de mis cosas a alguien más. Anyways, muchas gracias por estar este ratito chiquito aquí conmigo. Traté de hablar muy rapidito y no entretenerlos mucho y quitarles su tiempo. Ya que estas son unas compras pequeñitas. Si hago más crompa, compras. Después les aviso. ¿Ok? Thank you. Muchas gracias. Se les quiere un montón y los veo en el próximo video. Bye.